¿Cómo están? Muy buenas tardes, estoy de regreso con todos los detalles de pronóstico del tiempo. Temperatura que al momento marca 32 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento corre del noroeste a 27 kilómetros por hora, de manera relativa al 25% y presión atmosférica a 1005 milibares. El día de hoy, temperatura máxima que llegará hasta los 36 grados centígrados. Vaya que el día de hoy se va a sentir mucho calor, el cielo va a estar completamente despejado. Y a partir del día de mañana, cambia por completo el panorama. Miércoles, cielo parcialmente anulado, de los 17 a los 27 incrementa la nubosidad para jueves y viernes. Cielo mayormente, anulado temperaturas frías que oscilan entre los 14 y 15 grados centígrados. Y se esperan lluvias para el día viernes, máxima de 24 el día jueves. Viernes solo alcanzando 21 grados centígrados. Para el día sábado, el cielo con muy escasos nudos mejoran por completo las condiciones. Temperatura mínima de 16, la máxima alcanzará 27 grados. Para el día domingo, cielo completamente despejado, buenas condiciones de los 18 hasta los 33. El día de hoy, completaremos un total de luz de 13 horas con 4 minutos, debido a que el sol salió a las 7.6. La apuesta será a las 20 horas con 10 minutos. Les recuerdo que la fase de la actual es Luria Nueva, que dio entrada el día de hoy, 29 de abril a la 1.15. Hasta aquí con la información de pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto saludarlo. Y nos saldamos de la cuenta el día de mañana, miércoles en punto de las 12.